Música Hola, hola, buenas tardes nuevamente para todos y para todas. Soy Nelia Costa y aquí estoy nuevamente para compartir con todos ustedes una receta que me piden muchísimas personas. En esta ocasión quiero compartirles mi receta de leche de avena. Una leche vegetal que es un sustituto perfecto para las leches de origen animal que sabemos que no son sanas para nosotros. Esta leche es sabrosa, es cremosa, es súper nutritiva, es muy económica y es súper fácil de hacer. Miren, les quiero comentar algo, porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos va a proponer que aprendamos a hacer leche de avena en casa si al final es una leche vegetal que se puede comprar hecha? Y efectivamente, usted va a día de hoy a cualquier supermercado, sobre todo los que venden alimentos saludables y va a encontrar leche de avena. Yo, a propósito, acabo de comprar esta. Fíjense que es una leche de avena original. Aquí dice que es original. Eso quiere decir que no tiene añadido azúcar, que no tiene añadido, por ejemplo, ni vainilla, ni ningún tipo de saborizante. Talmente parece, solo por mirar la presentación, que es una leche saludable. Pero resulta lo siguiente. Yo he aprendido que, para que no me pasen gato por liebre, como se suele decir, para que no me engañen, siempre tengo que darle la vuelta a los alimentos, al envase de los alimentos que voy a comprar, para estar segura de que lo que me está diciendo en el frente se corresponde con lo que dicen los ingredientes. Saben, la leche de avena, y ahora yo les voy a presentar los ingredientes, pero les adelanto que solo lleva leche y avena. No necesita nada más. Pero resulta que esta, que yo acabo de comprar en el supermercado, cuando uno le da la vuelta, miren ustedes, le voy a pedir al camarógrafo, a mi hijo Yare, que acerque la cámara, miren ustedes, todos los ingredientes, todos los nombres rarísimos e impronunciables que tiene esta leche de avena, que se supone que es saludable. Miren ustedes, esto que quiere decir, pues que me están haciendo pasar gato por liebre, porque en realidad, si la leche de avena solo tiene que tener leche y avena, y resulta que aquí hay nombres larguísimos y que ni siquiera entiendo qué quieren decir, entonces concluyo de que esta leche no es tan saludable como me quieren hacer creer a través de la presentación. No solo no es en realidad saludable, porque aunque en realidad no está, o sea, no tiene ningún ingrediente de origen animal, tiene muchos aditivos químicos que le dan, por ejemplo, para conservarla, para espesarla, para hacer que no se mezcle, o sea, que no se desligue la leche que no aparezca, por ejemplo, en la parte de abajo la avena y en la parte de arriba la leche, porque como es lógico pensar, la avena, esa materia, pesa más que el agua, por lo tanto, después que se ha batido la leche, si se deja reposar un rato, usted va a ver que igualito que el aceite y el vinagre, no se mezcla, ¿cómo es posible entonces que esta leche siempre esté, digamos que homogenizada? Siempre tenga una textura, digamos que no se separa, única, pues porque le echa ese tipo de gomas para hacer que las materias no se separen. Esos son químicos, son aditivos químicos que aunque están aprobados por los organismos que tienen que ver con los alimentos, en realidad son químicos que a la larga nos van a dañar, porque son elementos no naturales. Miren, esta leche que tiene, fíjense que ahí tiene su sello, que asegura el sello del gobierno aquí de los Estados Unidos, que es donde vivo, que asegura que es una leche orgánica, está llena, la acabo de ir a comprar para presentársela a ustedes. Es una leche orgánica, orgánica quiere decir dos cosas, que la avena no ha sido manipulada genéticamente y que además no ha sido cultivada con pesticidas y eso está muy bien. Y la leche estaría genial si, teniendo en cuenta que esa materia prima, o sea la avena, ese magnífico cereal, es orgánico, no le añadieran esos potinques químicos que le añaden, pero lamentablemente eso es así. Esta que tiene 1.54 litros, o sea, un poquito más de un litro y medio, vale, es que fui al mercado justo ahora a comprarla para mostrárselos a ustedes. 3 dólares con 28 centavos, con 28 céntimos o centavos de dólar. 3 dólares con 28 centavos. ¿Saben qué quiero decirles con eso? Que es carísima. O sea, no solo tiene elementos que no le convienen a la salud de mi cuerpo, sino que además es carísima. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿O para qué voy a gastar mi dinero en esto? Teniendo la opción de hacer una leche súper rica, súper rápida y súper económica en casa, que me va a suplir mi deseo de tomar esa leche que tradicionalmente tomábamos, pero que me va a ayudar a evadir los químicos que están contenidos en esta leche y que no son saludables. Miren, les decía que la leche de avena solo lleva dos ingredientes, lleva avena y lleva agua. Acabo de comprar también esta avena, es una avena integral, si el camarógrafo nos puede ayudar, que siempre me piden, por favor, hijo Yare, si me puedes ayudar con las cámaras, compré esta, hay muchas marcas, pero yo compré esta, es de las más baratitas, que también tiene el sello que garantiza que es orgánico. Es una avena integral, entera, o sea, no ha sido, aquí lo dice whole grain, que en español quiere decir grano entero, es integral, no ha sido refinado. Y miren el sello del gobierno, es una avena de calidad. Pero ¿saben ustedes cuánto vale este paquetico de avena? Que es casi medio kilo de avena, 453 gramos de avena, un poquito más, o sea, casi medio kilo de avena. ¿Saben ustedes cuánto me ha costado esto? Un dólar con 20 céntimos. Fíjense, 3 con 28 y aquí un dólar con 20 céntimos. Pero resulta que este dólar con 20 céntimos me alcanza para hacer montón de leche, mucho más que esta. Y como insisto, puedo hacer leche de calidad y me ahorro el estar consumiendo productos químicos. Aprovecho estos momentos para saludar a todas aquellas personas que se están uniendo a esta presentación y desearles que la información compartida pueda ser de bendición para su vida. Miren, para hacer esta leche de avena, les voy a comentar algo que he aprendido últimamente. Antiguamente, porque el conocimiento es progresivo, ahora sé cosas que hace dos años no sabía, para hacer la leche de avena en casa, yo lo único que hacía era remojar la avena desde la noche anterior y al día siguiente licuarla. Pero he aprendido que eso no es correcto. Y he cambiado, por lo tanto, a la luz de este nuevo conocimiento, mi manera de hacer la leche de avena. La avena es un cereal, igualito que el trigo, igualito que el maíz, igualito que el arroz. Y se ha puesto últimamente muy de moda comer avena cruda. Comerla cruda, así en copos crudas, o comerla cruda incluso cuando se remoja para hacer leche de avena. Pero resulta que los cereales, como la avena, como el arroz, tienen muchísimas celulosas y tienen carbohidratos que no son tan fáciles de digerir por parte de nuestro cuerpo, a no ser que estén correctamente procesados. ¿Cuál es el procesamiento correcto o el procedimiento correcto que debe seguir la avena para que todos sus nutrientes estén más a flor de piel y sean mejor asimilables para nuestro cuerpo y para que no nos cause daño al aparato digestivo? El procedimiento correcto es, por una parte, y en primer lugar, remojar la avena. Los copos de avena, por lo menos 8 horas antes. Por lo tanto, si yo voy a hacer la leche de avena hoy, en la mañana, por ejemplo, yo desde la noche anterior la pongo en remojo. Ahora les voy a decir cómo la remojo. Y en segundo lugar, hay que cocinarla. Siempre, siempre, siempre los cereales, para que puedan ser mejor aceptados por nuestro cuerpo, deben remojarse y después cocinarse. A nadie se le ocurre comerse un plato de arroz remojado o un plato de trigo remojado. Todo el mundo lo remoja y después lo cocina. Pues la avena no es la excepción porque también es un cereal. Por lo tanto, ese proceso de remojo y después cocinado es el que yo sigo para hacer la leche de avena a día de hoy. Miren, aquí lo tengo ya. Para evitar perder tiempo que ustedes tuvieran que estar demasiados minutos en esta presentación, yo hice lo siguiente. Aquí tenemos al camarógrafo que, como siempre, nos va a hacer el favor. Miren, esto ya está, fíjense cómo está, esto ya está remojado y cocinado, está tibiecita. ¿Cómo fue que yo hice? Miren, la avena está ahí, cocinada y remojada. Hace como dos horas la cociné, pero la dejé enfriar, claro, porque ahora la vamos a licuar para hacer la leche. ¿Cómo fue que yo hice esta, o sea, cómo fue que lo hice concretamente? Miren, la medida estándar, y por cierto, si hay preguntas, al final intentaré contestarlas. No siempre tengo las respuestas, pero intentaré contestarlas. ¿Cómo es, cuáles son las medidas para hacer la leche vegetal en casa? Esto es un estándar. ¿Sirve para hacer leche de avena o para hacer leche de, por ejemplo, de un fruto seco como la almira? Pues siempre hay que poner o utilizar un cuarto de la materia prima y tres cuartos de agua. Con un cuarto de la materia prima y tres cuartos de agua, yo voy a obtener un litro de esa leche en cuestión. En este caso, como es avena, y la avena no solo había que remojarla, sino que cocinarla, yo tengo que tener en cuenta que le debo poner un poquito más de agua a la hora de cocinarla, porque se va a evaporar debido a el calor, debido a la cocción. Y yo no quiero que me quede demasiado espesa, por lo tanto, le tengo que poner un poco más. Miren, esta avena, anoche, yo la puse en esta cacerola, una cacerola de acero inoxidable. Nunca utilizo aluminio ni ningún elemento que sea tóxico y me contamine los alimentos. Yo puse aquí un cuarto de la materia prima, como les dije, y llené la cacerola de agua. Y varias veces, antes de dormir, la revolví, la enjuagué, la enjuagué de esta manera, la pongo en un colador, toda la avena, dejo que se escurra el agua del remojo, abro el grifo y empiezo así, a hacer como si estuviese cisnielo, para que empiece a salir toda esa espuma que al final es ácido fítico, que es un antinutriente. Ese proceso lo hice de ayer para hoy por la mañana, por lo menos dos o tres veces, tres veces si mal no recuerdo. Por la mañana, cuando iba a hacer la avena, pues, la volví a poner aquí, esa avena remojada que ya está como babosita, la puse debajo del grifo, la enjuagué, la puse en la cacerola y entonces medí las tres medidas de agua por cada una de avena. Y le añadí otra medida de agua, teniendo en cuenta, como les estoy diciendo, les dije hasta un momento, que cuando yo empiece a cocinarla, el agua se va a evaporar. Entonces, para que no me quede demasiado espesa la avena, yo llevo a cabo este procedimiento, añadiendole un poco más de agua. La puse aquí a cocinar, sin nada, yo no le añadí nada, pero si usted quiere, usted le puede poner, por ejemplo, una cascarita corteza de limón, le puede poner corteza de limón si le apetece, o le puede poner una hojita de mento de hierbabuena, si quiere aderezarla. Personalmente, nunca le pongo, por ejemplo, canela. ¿Por qué? Pues porque la canela es una especie muy irritante, de hecho, usted coge un poquito de canela, se la pone en la punta de la lengua y usted siente que se irrita todo. Pues es irritante, entonces yo personalmente no la consumo, pero en su lugar utilizo hierbitas como la menta, como la hierbabuena, puede utilizar si quiere, incluso la puedo cocinar con un poquito de copos de coco, de secado, y eso le va a dar un toque riquísimo. Cuando yo puse la avena con la medida de agua, que les comento, a cocinar, entonces puse el fuego o la temperatura, digamos, a media capacidad, porque no quiero que se me vaya a quemar el fondo de la cacerola, la avena que puede estar en el fondo de la cacerola, y vaya a tener ese típico saborcillo a quemado, eso no me puede pasar para que la leche me quede sabrosa. Entonces lo que hice fue poner la temperatura media y vigilar hasta que la avena rompió en ebullición, hasta que empezó a hervir. Cuando empezó a hervir, yo le puse la tapa, le bajé el fuego al mínimo, pero garantizando de que siguiera hirviendo, y la dejé así por unos 15 minutos. Si usted ve que el agua se le ha gastado demasiado, usted puede añadir otro poquito de agua. Cuando pasaron los 15 minutos, la apagué y la dejé ahí reposar hasta ahora que la acabo de coger para hacer el proceso final, que es el licuado, o sea, licuar esta avena remojada y cocida con agua para poder obtener finalmente nuestra leche de avena. Yo noto que está espesa. Si usted quiere, insisto, le puedo añadir un poquito más de agua. Mire, el último paso es el siguiente. Yo voy a coger avena, ya ella está con el agüita y todo, porque la remolví, y sencillamente licuarla. Ya les digo, esto se hace muy rápido, en poco tiempo, además de hacerse en poco tiempo, es muchísimo más económico que comprar así, y además evito o burlo el consumo de esos aditivos químicos alimentarios, que de ninguna manera nos conviene. Aunque esté esa leche en un envase que diga orgánica, si tienes esos aditivos químicos, sencillamente yo prefiero no adquirirla. Yo voy a utilizar este aparato para hacer mi leche de avena, que es el Nutribull, es un procesador de alimentos que es muy potente, o sea, lo tritura todo con mucha facilidad, porque yo no quiero que me queden pedacitos de la avena. Quiero que lo, digamos que lo procese todo lo que pueda. Y ahora vamos a proceder a, digamos que a mezclarlo, a triturarlo. Perdonen un momentito por el ruido. Lo pongo un poquito, siempre aprieto aquí para que no se me vaya a soltar. Si mi hijo fuera tan amable de decirme, si hay alguna pregunta, por favor. Lo voy a volver a apretar y lo voy a procesar por última vez. Ya les digo, este Nutribull es muy potente. En pocos segundos, pues lo tritura todo muy bien, pero usted también puede hacerlo en una batidora, claro. La batidora no tiene esta potencia, entonces le van a quedar más grumitos. Por eso yo prefiero este aparato. Pues ya está. Ya mi leche está. Miren cuánta avena me ha quedado ahí. Tengo leche de avena para una semana. Me ha quedado muchísimo. Pues como ya está, lo único que yo voy a hacer ahora es sacarla de aquí del Nutribull y miren ustedes qué textura más ideal. Miren, la vamos a echar aquí. Miren ustedes esa leche qué cremosa. Qué cremosa. Pero a diferencia de esta leche que está aquí, cuando pase un rato, si yo no la cuelo y aún colándola, pues se van a separar las materias, se va a separar la avena, va a ir al fondo y se va a quedar en la superficie el agua. Ahora usted me dirá, miren ustedes qué rica, miren qué rica esta leche, miren, miren qué rica leche. Súper digestiva, súper nutritiva, tiene además, no tiene químicos de ningún tipo, súper económica y muy fácil y rápido de hacer. Usted dirá, pero no la has colado, no la vas a colar. Bueno, yo personalmente trato siempre de no colar las leches vegetales. Yo aquí tengo un buen colador de malla fina. si quisiera, pues cogería esto y lo colaría y va a quedar, por supuesto, bastante materia aquí. Esa avena que queda en el colador, si usted decide colarla, no la tiene que tirar. Yo, cuando la cuelo, ¿saben qué hago con esa masa, con esa fibra? La congelo, si no la voy a utilizar al momento, la pongo en una bolsita que se pueda congelar y la congelo porque después la añado a mis croquetas veganas, a mis hamburguesas veganas, a mis carnes veganas, a las albóndigas veganas, o sea, a cualquier carne vegetal que pueda ser. La enriquezco con este cereal. Miren ustedes, insisto, qué rica esta leche. Esta leche que está sin colar, pero que ustedes pueden colar si quieren, la pueden, por ejemplo, utilizar para hacer una rica natilla o para hacer una salsa bechamel o para hacer, por ejemplo, leche con chocolate, utilizando, en vez de chocolate, utilizando el caro o la harina de agarroba que es un sustituto de chocolate. La pueden utilizar de la misma manera en la que se utiliza la leche animal. Para hacer, por ejemplo, helados, a veces utilizo esta leche y pongo, por ejemplo, bastante mango, bastante pulpa de mango y la tritura y le puede poner un par de plátanos, le puede poner unos dátiles y con ella lo quiere enduzar o unas ciruelas pasas, lo trituro todo y lo pongo en cubitos como para congelar, para que se hagan, digamos, los típicos helados y es una opción muchísimo más saludable que lo convencional. Pues nada, hasta aquí esta presentación de hoy en la que les quería enseñar cómo hacer esta leche de avena. Espero haber podido solventar la curiosidad y las dudas de aquellas personas que me están pidiendo desde hace tiempo esta receta en concreto y espero sobre todo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto si Dios lo permite. ¡Hasta luego! ya se ha terminado el vídeo pero eso no es todo si a usted le gusta la información que aquí compartimos pues no tiene más que suscribirse para ello haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que suba un vídeo por último les quiero comentar que para ver los vídeos que YouTube les va sugiriendo porque este canal tiene muchísimos vídeos solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube y por último para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y les va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas por un lado. ¡Gracias!